Hola amores, mira, acabo de recibir la caja, se llama Diet Boss, es especial que ha salido para San Valentín. Lo único que he hecho es abrirla, tengo aquí de hecho la tijera que acabo de abrirla ahora mismo. Nunca la había pedido, es una caja especial, mirad como lo pone, comer sano mola. Ahora, promete ser una de las cajas que contienen los mejores productos saludables del mercado. Entonces, a ver qué es lo que trae, porque como os digo, no la he probado nunca. He mirado en la página online, tienen suscripciones para recibir cajas mensuales, también tienen en la página un blog con recetas, tienen una tienda, he entrado en la página y creo que ahora mismo está lo de la promoción esta de la caja de Navidad, de Navidad, perdón, de San Valentín. Llegan las rebajas a Diet Boss 2x1. Vale, esto sí lo he visto en la página, esto es en lo de la tienda. Quierete. Vale, pues esta caja es la especial de San Valentín, vamos a ver qué productos trae. Como decía, es una caja que vale 15,99 al mes, trae entre 5 y 10 productos todos los meses y se trata de conocer productos saludables, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que traen. Porque esta ya digo que es la primera vez que la recibo. Protes, 15 gramos de proteína, 0 gramos de... Coconut tostado, vale, son como los Doritos, pero de Coconut, a ver, supongo que son más bajos, vegano, ves, no tienen más bajos, sembrados, no tienen proteínas, vale. Este también es de Protes, lo mismo, 15 gramos, vegano, spice, chili, lima, también, son tipo Doritos. Ganchitos de lentejas, no frito, bio. Mirad, si os veis, son como ganchitos y están hechos de lentejas, es la primera vez que lo veo, de Natursoy. Corazones crujientes, muesli, con frutos rojos, esto tiene que estar buenísimo. Con frutos rojos, vienen 80 gramos y son con forma de corazoncitos, perfecto para San Valentín, claro, por eso es la caja especial San Valentín. A ver, agradable aroma de fruta, alto contenido de fibra, petaglucano, increíblemente crujiente, que buena pinta. Vale. ¿Qué más? A ver, estos, lo mismo, los corazones crujientes, pero son de chocolate. Este es lo mismo, corazón crujiente, con chocolate. Ah, mira, pues son dos muestras como este, pero en vez de ser de frutos rojos, vienen con chocolate. ¿Esto qué es? Curry, mango, salsa, de Natural 0, 320 gramos. Será 0% de azúcares y grasas. Imagino que luego vendrá todo en este folleto que viene aquí. Ah, sí, mira, explican aquí los productos. Vale, genial. Porque hay cosas que ni conozco, no había visto nunca. Frías, bebida de arroz. Bebida de arroz, sin azúcares añadidos. Y contiene los azúcares naturalmente presentes. 46 kilocalícias, vale, de frías. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gallo, nature multicereales. Es pasta. Gallo, nature multicereales. De centeno, trigo y quinoa. Uy, esto tiene que estar bien. ¿Es saludable? Sí que tiene que ser un rato. Con cúrcuma. Que es muy bueno porque dicen que es un producto súper anticancerígeno. Vale. Esto. Esto no sé lo que es. Healthy liver. Cinco estrellas. Como que protege el corazón. Vale, esto lo tengo que buscar en el folleto. Bueno, no tengo ni idea lo que es. ¿Suena líquido? ¿Será una salsa? No lo sé. Galleta gourmet. Anis. Madre mía. A ver si, como para entenderla, lee esto. Tiene huevo, tiene almendra. Vale. Es como, es un poco blandito al tocarlo. Es una galleta. Es tipo blandito. Vale. Entonces, a ver. Esto es lo que trae la caja. La leche de arroz. La pasta de gallo. Multicereales. Los corazones crujientes. La salsa de curry mango. Eso tengo que probarlo. Tiene que estar buenísimo. Los tipo doritos de coco y de lima. Y los gachitos de lenteja. La galleta. Y esto. Vale. Porque no tengo ni idea de lo que es este botecito pequeño. Quien lo sepa, por favor, que me lo deje en comentarios. A ver. Salsa. Baja en calorías. Que es esta de curry mango. A ver si me quiere enfocar. Ahora. Salsa baja en calorías. Natural cero. Añade sabor a tus platos sin sumar calorías. Es una alternativa perfecta para reducir calorías en la dieta. Natural cero. O amazing food. Despídete de la comida insípida. O sea, que le da sabor. Pero con cero calorías. Vale. Estos son los ganchitos de lentejas. 75 gramos hemos dicho. Lentejas de Natursoy. Un aperitivo ligero y saludable. Son crujientes y sabrosos con un toque de sal marina. Vale. Esta es la pasta que me había gustado. Sorprendentes macarrones gallo multicereales con ingredientes 100% natural. Quinoa, centeno y cúrcuma. Esto sí me ha molado. La leche. De arroz. Es una bebida de arroz muy digestiva. Además con un sabor suave y dulce. Que le hace muy apetecible tanto fría como caliente. Alternativa a la leche. Vale. Lo probaré a ver. Esto es lo que no sabíamos que eran como galletas. Gourmet. Proteínas. Cookies. Galletas. 25 gramos. Creable galleta nutritiva y muy sabrosa. Compuesta de almendras. Aportándonos ácidos grasos esenciales. Mono y saturados. Imprescindibles para una salud óptima. Con tu diet vos recibirás al azar una galleta entre sus tres variedades. La de arándanos, la de pepitas y la de chocolate. Esto es eso de en medio. No sé si es el chocolate. Hemos dicho. La letra está tan pequeña que ando ya a topillo y no lo leo bien. Almendras. Proteínas. Vale. Lo otro son los protes nachos. 80 gramos. Riquísimos nachos con 15 gramos de proteína y sin culpabilidad. No contiene gluten y acto para veganos. Llévate tus protes nachos siempre donde quieras. Coco y chile lima. Bueno. Y estos son los corazones crucientes de muesli. Vale. Estos son los que yo he recibido que el uno es de productos rojos, de frutos rojos y las muestras que son las de choco. Vale. Son cereales, ¿no? Diciosos cereales crujientes con alto contenido en fibra y beta glutano. Y que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en la sangre. Muy bien. Ah, mira. Y mantenimiento de los huesos y protege sus células de la oxidación. Aquí está lo que no sabíamos que era. Pensé que ya no venía. Es un complemento alimenticio orgánico elaborado a base de plantas. Ayuda a digerir mejor los alimentos y bebidas. Y también mejora el metabolismo de los nutrientes y dismonuye la sensación de cansancio y fatiga. Quédate solo con lo bueno. Agítalo y tómalo 15 minutos antes de la comida. Venta exclusiva en el corte inglés. Anda. Vale. Este es un complemento. Pero no pone qué cantidad hay que tomar. ¿Hay que tomarte al bote entero? Si alguno lo ha probado ya, que por favor nos lo cuente en los comentarios. Bueno, y deciros que me han dado un código que os pondré abajo. Y si queréis recibir vuestra primera caja, os harán un descuento de un 5%. El código es CFÁCILBLOG. Que supongo que me lo han dado por el blog de Cosmética FÁCILBLOG. Entonces lo han llamado todo con mayúsculas. CFÁCILBLOG. Cuando hagáis el pedido en la página, os dejaré el enlace abajo en descripciones. En la descripción os pondré los productos que me han venido. Y os dejaré el enlace. Seguramente luego también os haga un post en el blog de resultados de probar productos. Donde tengo también las cajas de Testavoz. Pues me imagino que todas las cajas que vaya probando los haré en ese blog. Que esta se llama Dietbos. ¿Vale? Os dejaré ahí también abajo el código. Para que no se os olvide de cómo se llama. Para que os hagan el 5% de descuento. ¿Habéis probado algunos ya de esta caja? Es curiosa, ¿verdad? Tiene unos productos muy naturales. Pero la verdad es que la mayoría, aparte de los de gallo, yo no les conocía. Si vosotros les conocéis y sabéis cómo se usa el complemento alimenticio del bote. Si es el bote entero, si es una cucharada, no lo sé. Por favor, dejadlo en comentario. Besitos, amores. ¡Gracias! ¡Gracias!